Pero cómo seguir en cuarentena sin, digamos, que nos afecte a la salud mental o emocional, teniendo en cuenta que de cuajo se han cambiado muchos hábitos que teníamos, somos muy sociables los argentinos, de reunirnos, de mantener comunicación con nuestros afectos, eso se ha cortado y por otra parte tenemos que convivir con personas que no estamos acostumbradas a convivir las 24 horas. A su vez, ¿qué pasa con las personas que viven solas y dejaron de poder tener ese contacto con el hijo, con el nieto? Por eso convocamos a la psicóloga, a la licenciada en psicología, Carla Navarro, para que nos cuente cómo pasar la cuarentena sin que nos afecte toda esta salud emocional y mental. Carla, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, me parece que ya dijiste un poco de cosas que ya estamos acostumbrados a escuchar un poco en esta situación de cuarentena. Sí, considero que salir airosos de esta situación no va a ser fácil porque me parece que nos tiene a todas las personas un poco vulnerables, ¿sí? Entonces, resguardar la salud mental va a ser algo, tarea de todos los días, ¿sí? En esta situación de encierro, ¿no? Ya es mucho el distanciamiento social y el aliamiento social. Lo que hay que tratar de resguardar es que no acreciente el aislamiento emocional, ¿sí? Sobre todo, bueno, para aquellas personas que están solas en sus casas y que, bueno, no tienen contacto con el afuera. Vos mismo dijiste que las personas somos seres, el ser humano es un ser social de por sí, rutinario. Entonces, de un día para el otro se nos cortó absolutamente todo. La idea es poder no desestructurarnos porque ya el encierro mismo hace que perdamos la noción del tiempo y el espacio. Seguramente a muchos les pasa que no saben ni qué día es. Entonces, la idea es poder apropiarnos del espacio de una manera en que no nos sintamos rehenes de esta situación, ni presos de esta situación, sino que podamos hacer algo con ello. Es decir, privilegiar las emociones positivas sobre las negativas, no exponernos ni sobreexponernos a tanta información, hacer actividades o cosas en la casa que nos gusten, que nos den placer. Esto sería un poco como apropiarnos de este espacio que, si bien es una situación de encierro, también saber que es algo temporal, ¿no? Me parece importante esto para la psiquis, saber que va a ser pasajero, que no es para siempre y que absolutamente todos estamos en la misma situación. Esto es importante incluso para las personas que están solas. Yo también pienso como, de alguna manera, una oportunidad para mirarse, para reencontrarse y considero que quizás esta situación nos invita a la reflexión más que a la acción, porque ya accionar no podemos, salir no podemos. Entonces, quizás es reflexionar, es lo único que nos queda, ¿no? Para paliar un poco la desestructura de la psiquis, porque todos nos vamos a desestructurar con esta situación, ¿sí? Todo va, digamos, va a traer aparejadas consecuencias y va a haber un desborde de emociones. Ansiedad, miedo, preocupación. Hay muchas pérdidas, hay gente que está perdiendo el trabajo, que no sabe qué va a ser el día de mañana, que de alguna manera también se pierden los proyectos que teníamos a largo plazo, los sueños, los ahorros, entonces de alguna manera ya frente a toda esta pérdida la psiquis se desborda, quieras o no. La idea es que sobre tanta desesperanza, por ahí, yo lo que estoy notando como en el afuera es mucha energía social, mucha buena onda, digamos, la fortaleza de todos de salir adelante, unidos. Me parece que es importante rescatar esto, aferrarnos a nuestros seres queridos, a los contactos virtuales, a las videollamadas, a las llamadas telefónicas, a pedir ayuda si verdaderamente me siento mal. Hoy hay un plan del gobierno también para voluntarios, para la gente que se encuentra sola, para que pueda uno ayudarlos, aunque sea telefónicamente, con contención. Me parece importante poder expresar lo que nos pasa en el encierro, expresar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, porque es una manera de descarga, ¿no? Y en ese sentido, y ya para finalizar, ¿quiénes sobrellevan de mejor manera esta situación? ¿Los más chicos, los adolescentes que manejan tan bien la tecnología y como que están acostumbrados a veces a ese encierro, entre comillas, y manejarse de ese modo? ¿O los adultos? Bueno, para mí eso va a depender de cada caso particular. Los adolescentes de por sí buscan generalmente el aislamiento, ¿no? Ellos se encierran en su propio mundo, ellos ya están en un proceso de aislamiento, porque buscan su identidad. Es decir, que además con el manejo de la tecnología y las redes, creo que les va a ser más positivo, si lo podemos decir así, este encierro. Y los niños, creo que los niños no dimensionan de la manera en que nosotros estamos dimensionando esta situación. Me parece que los más afectados vamos a ser los adultos. ¿Por qué? Porque sí, porque tenemos noción de todo lo que está pasando verdaderamente. Los niños, al ser niños por ahí, no dimensionan esta situación como nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, muy útil. Y bueno, tratar de reflexionar y ayudarnos a contenernos entre todos. Muchas gracias, Carla. No, gracias a ustedes. Bien, Mariano. Allí estaba Carla Navarro y es verdad, ¿no? No nos queda otra y ante este escenario hay que bucear puertas adentro para tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Así es, adaptarnos.